Yo la verdad nunca he estado en un barco pesquero y me dicen que aquí se van 10, 15 días a pescar entonces tienen que haber camas me imagino yo y de todo Aquí algo que va a ser bien común encontrarse es a las personas empacando principalmente electrodomésticos porque los precios a lo que entiendo son hasta un 50% más baratos que en cualquier otra parte del país Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy seguimos recorriendo la zona sur de Costa Rica y nos vamos a ir a uno de los lugares más remotos que tiene el país Yo creo que es una de las rutas más aisladas que nos podemos encontrar por aquí porque vamos a ir a conocer Pabones Eso se los voy a representar aquí en el mapa Está como en el backside de este país, casi casi en la pura punta al sur Hicimos una parada obligatoria en una ciudad que se llama Río Claro que es una ciudad de paso La gente que va de San José hacia Panamá para por aquí, se compra sus cosillas y sigue Y la gente que viene de Panamá, también muchísimos migrantes pasan por aquí De hecho que se puede ver que hay muchísima gente que va en su camino para Estados Unidos como ya lo hemos visto anteriormente en las diferentes fronteras Y me llama bastante la atención que esta ciudad tiene como un boulevard aquí principal donde se mueve todo el comercio Incluso hay hasta venta aquí de chicharrones, venden concha, carne ¿Qué tal mi amigo? ¿Todo bien? ¿No se le antoja el honcho? ¿Se le antoja un chicharroncito para seguir? Nada más, vean, esto es conchita, ¿verdad mi hermano? ¿A cuánto tiene la bolsa? A mil, dos dólares la concha de chicharrón Y ya con esto vamos full para el camino que hay que recorrer hoy Por si no lo conocían, así viene el chicharrón Esto que está aquí es concha, es el pellejo del chancho frito Es durísimo, depende de cómo lo preparen Se puede perder perfectamente un diente Y este chicharrón corriente La carnita que viene con bananito verde cocido Vamos a ver Aprobado Y aprobado también, una combinación letal De hecho vean lo que les decía Aquí me estoy encontrando con Francisco Un venezolano que viene saliendo del Darien, me está diciendo Y hacen una parada aquí, comen y siguen No, es que no hemos comido ¿No han comido? No Bueno, aquí por lo menos ya No, no, pero tranquilo Ya van a tener chicharroncito Por lo menos para hoy Pero viene solo, ¿con quién anda? Con el compañero que está allá Miren cómo lo vieron desnudo Allá está en la parada Está en la parada que está allá Ah, con el muchacho de la parada ¿Y por qué desnudo? Toño, los robaron pues ¿Los robaron? Claro, a él los robaron allá También le robaron la carpa con tu bolso y todo ¿Y en cuál frontera? De Panamá ¿Allá en el Darien? Ajá, en el Darien ¿Y quién les roba ahí? No sé, ahí sale la guerrilla La guerrilla Pucha, no, de verdad que es Es bien complicada la situación Ya tenemos un video completo en el canal Incluso estando en Venezuela Hablando de toda la problemática Pero no, mucha fuerza de verdad A todos los amigos que están aquí en esta zona Y que van en el camino Sí, en la frontera hay demasiado Mucho Gente que no tiene nada como comer Claro Pero no, gracias por saludar mi hermano Pura vida ¿Un qué? Un chicharroncito Un poco de cortesía Ok Eso, casi nada mi hermano ¿Qué quiere un chicharroncito? Es correcto ¿Conchita? Sí, es Pues le voy a esto para Casi nada Eso lo va a hacer pero curado mi hermano Eso lo va a volver a la vida Algo que he visto mucho Hay mucha gente tomando aquí en Río Claro, ¿verdad? Como en todo lado mi chiquito Usted va a Palmar, para Neire Va a Golfito Va a Cartago Va a San José la meseta central No, sí, ahí da Ahí da un poquito de miedo Eso es una enfermedad Muchas personas Gracias a Dios hoy en día No padecen esta enfermedad Somos adictos Comenzamos con una cerveza Con un trago Empieza suavecito Por último termina con alcohol Cartoneando Como ando yo Un consejo para la gente Un consejo Que se mantenga Ah, alejados ¿Qué les diría? Que no tengan alejados Si tienen esa problemática Que busquen una Ayuda Ayuda psicológica Aquí en esta zona Como que sí se dedican Bastante a pescar, ¿verdad? Sí, aquí estoy Un golfito Amigos, les presento A Kevin Que me lo acabo de encontrar Por aquí llegó a saludarnos Y dijo que nos va a mostrar Más o menos Dónde es que se recibe El pescado que llega aquí Estamos en una zona Que se llama golfito Que les voy a mostrar en el mapa Es un golfo pequeñito Dentro del gran golfo dulce Por eso se llama golfito Por eso se llama golfito Me imagino yo No lo sabía hasta ahorita Lo acabamos de descubrir Entonces Kevin nos va a traer Donde se recibe Todo el pescado que llega Hola mi hermano Pura vida Calidad Ya están terminando labores Más bien Aquí es donde se recibe Todo el pescado Y todo llega aquí En embarcaciones Las lanchas Sí Estas son las que vienen Ah Todo llega aquí Todo el pescado Llega aquí En estas lanchas En estas lanchas Y ellos se van días Mar adentro 10, 15, 20 días Hue pucha Eso que tal Pura vida Que dicen Todo bien mi hermano Pura vida Solo bueno Claro, claro Como se llama esta nave Se llama Todas tienen nombre Verdad Todas tienen nombre Esta como se llama Me llama esta Faro del Sur La El Faro del Sur El Faro del Sur Vamos a entrar al Faro del Sur A conocerla por dentro Yo la verdad Nunca he estado en un barco pesquero Y me dicen que aquí se van 10, 15 días a pescar Entonces tienen que haber Camas Me imagino yo De todo Como viven acá Cuando se van 10 días 15 días Mar adentro Tienen cuartos aquí En el bote Está por acá Puedo pasar Permiso Ah, vea Aquí es donde va Este es el capitán ¿Cuál es su nombre? Jorge Jorge Mucho gusto mi hermano Aquí es donde va El capitán Monitoreando Vea los cuartos aquí En el puro frente Hay Una Dos Tres Cuatro camas Debajo aquí De la cubierta Hue pucha No crean La verdad Tiene que ser complicado Meterse 15 días Estar pescando afuera Y dormir aquí Me imagino que se pone caliente ¿Verdad? Se pone caliente Sí, de hecho que veo Que hay abanicos Por todas partes Ah, sí, vea por aquí Aquí hay un convertidor De electricidad Todos tienen un pequeño Baniquito Porque imagínense Ahorita es temprano Pero cuando está el sol Calentando fuerte Y usted tal vez Querer echarse una perrita Está complicado ¿Y cómo es mi hermano? Ustedes se van Y todos lo sacan Con caña O cómo Este es el equipo de pesca ¿Cómo funciona esto Mi hermano? ¿Ah? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona mediante El hidráulico Allá se mueve El huiche Ajá Esto es una línea Que tiene un montón De anzuelos Es una sola cuerda Ah, vea ¿Es una sola cuerda? Ajá Ah, ya entendí Esto es una sola cuerda Que tiene un montón De anzuelos Cada ciertos espacios Entonces Lo pone en el mar Esto digamos Va la línea Se tira la línea Con la rayugoya Y se le cose la carnada Cada anzuelo lleva carnada Y son miles de anzuelos En una noche Se pueden agarrar Hasta 500 vivas 700 vivas Dependiendo Cómo esté El día De carnada 700 vivas Son 700 pescados 700 pescados Pequeños vivos Y así lo hacen Durante 10, 15 días Durante 10, 15 días Digamos Este es un día En mar abierto Y un día Agarrando carnadas vivas Este es el motor De la embarcación Esa gasolina Un motor a diésel Por eso suena tan fuerte Y esta que está por aquí Es la hielera Que va full de hielo Y es donde van echando Todo el pescado Para que aguante Los días Que ellos van a estar Mar adentro Me está contando aquí El tocayo Christopher Que es duro Vivir 15 días Mar adentro Sí Muy duro Este pocas horas De sueño Cuando en el trayecto De tirar el equipo Son que como 4 o 5 horas Solo tirando los anzuelos Solo tirando los anzuelos A la vuelta Es más duro Porque ya viene Con los pescados Ya este El muchacho Digamos en mi caso Yo estoy el que tiene El encargado De poner los anzuelos Y cuando ya vienen Con pescados Uno los tiene que jugar Por así llamarlos Ya para arrimarlos La paneta Y sacarlos ¿Y la dormida En estas camas Es difícil? Sí ¿Sofocante? Un toque sofocante Sí Porque cada tripulante Es una guardia De dos horas Un día me puede tocar A mí No sé A las 4 de la mañana Navegando 60 millas Para adentro Son como Unas 18 horas Por ahí De viaje Solo de viaje Para llegar Donde se pesca Para agarrar las carnadas Para agarrar carnadas Ajá Aquí en Cabo Matapalo O sea Se agarran Y de ahí Uno hace guardia De dos horas Ya cuando Se le acaba Se le despierta El compañero Y así sucesivamente ¿Y usted cuántos años Tiene Cris? 19 años 19 años Estás sumamente joven Es normal que los jóvenes Se dediquen a pescar Aquí en Golfito Este sí Van aprendiendo Desde temprana edad Y eventualmente pescan De hecho sí Yo digamos Hasta ahorita Estoy pescando Con mi tío Ya él me está enseñando Entonces De hecho A mí la primera vez Fue muy duro Porque hay unas Que se llaman Cuechas Que son ayudantes O aprendices Yo andaba con mi tío Y un muchacho De los que andábamos En la embarcación Se tuvo que bajar Y yo me tuve que ir De tripulantes Ajá Y es duro No, muchas gracias Por recibirnos aquí Mi hermano Pura vida Y eso Me están contando Que este barco En teoría es pequeño Que estos otros Que tienen sistemas Más grandes Se van hasta 30 días Mar adentro Que interesante Que interesante Poder ver esto Porque este es el tipo De vida normal Aquí en esta zona Del país Una zona que está A 8 o 9 horas De San José Algo que me cuentan Acá los pescadores Es que cuando traen El pescado Lo venden de una vez En este lugar Que es como El recibidor Es donde lo reciben Y que puede que Cuando ellos Se van mal adentro El precio esté A 4 mil el kilo Y que 15 días después Cuando vuelven Está en 2 mil O en 1 mil 900 Está ahorita Entonces Salen apenas Con los costos Apenas para la gasolina Y lo que costó Entrar un montón de gente Porque va un montón De gente Mar adentro Que increíble Poder estar viendo Pues los diferentes Tipos de vida Y como se vive En esta zona De la costa del país Tan alejada En el puro sur Casi frontera Con Panamá Una vez que ellos Llegan aquí al recibidero Y entregan todo el pescado Lo cargan en este camión Que me imagino Que va y lo reparte Por todo lado No sé si a restaurantes O a revendedores Pero aquí van Todas las toneladas De pescado Que llegaron En el centro de Golfito Por lo que estoy viendo Esto es Una calle principal Donde está Todo el comercio Eso mi hermano Pura vida Una calle principal Por aquí tenemos El parquecito Pero hay algo Que me llama muchísimo La atención Y es que En toda esta zona sur Hubo una empresa bananera Que daba miles de empleos Que era muy importante Entonces me dicen Que esta calle Que está por aquí Se conserva casi Que desde aquella época Por ejemplo Este bar Está aquí desde 1960 Es completamente en madera Y todas las construcciones Que nos encontramos aquí Están muy parecidas Es como Devolverse en el tiempo Cualquier cosa Si preguntan por mí Ahí les dicen Que estoy en la oficina Que me quedé en la oficina Algo que me he encontrado Alrededor de toda La zona sur Son salas de juegos No sé si hay en todos lados Pero en esta gira He visto demasiadas Salas de pool Aquí venden tiempos Panameña Tica Nica De todo Como que a la gente Le gusta mucho El juego por aquí Aquí nos estamos encontrando Un poco de caos Porque en Golfito Se encuentra Un lugar único En el país La única zona libre De impuestos comercial Que hay en Costa Rica Según lo que entiendo Y hay demasiado movimiento Todo esto está repleto Hay que buscar espacios En los parqueos Hay ventas afuera Vamos a ver si logramos Encontrar un parqueo Para ver mejor esta cuestión Que por cierto Por fuera Parece una cárcel Aquí le voy a dar Una toma Por fuera Está todo cerrado Con una pared Y alambres Me imagino para asegurarse De que todas las ventas Entren y salen Por la puerta principal Buenas mi hermano No hay espacio ahorita Este parqueo es público De la zona No es privado Ah este es privado Vale 550 la hora 550 la hora Todos los que hay alrededor Son privados Para apoyar también Me imagino la economía De la zona Buenísimo Aquí se puede entrar A cualquier hora No tengo que hacer Nada especial De 8 a 6 De 8 a 6 Listo mi hermano Muchísimas gracias Aquí algo que va a ser Bien común encontrarse Es a las personas Empacando principalmente Electrodomésticos Porque los precios A lo que entiendo Son hasta un 50% Más baratos Que en cualquier otra parte Del país Y efectivamente Vean aquí llevan Olla Coffee maker Abanico Arrocera Va a armar Una casa Completa Con eso La cuestión Esta así A raíz de que Hace muchos años Se fue la bananera Y dejó a miles De personas Sin empleo Crearon esta zona Libre Para impulsar la economía Básicamente Para que personas Tuvieran empleo Para que vengan Muchas personas De otras partes Del país Y funciona De la siguiente manera Aquí no hay Impuestos de importación Y no hay Impuesto de ventas Entonces Al parecer Realmente usted Se ahorra Como un 40% Cuando compra En este lugar Simplemente Tiene que venir Presentar la cédula Creo que si es extranjero También nada más Viene y presenta El pasaporte Y puede comprar Hasta un millón 800 mil colones Que son como 3 mil dólares Y algo más o menos Me imagino que hay un límite Para que la gente No lo vuelva a negocio Para que no venga Compre aquí Y revenda En otros lados Venden perfumes Licores Electrodomésticos De todo Para que se hagan una idea Un Johnny Negro Está en 14 mil Casi 15 mil Son como 30 dólares Ustedes me dirán Si está barato Un flor de caña De 12 años Está en 7 mil 14 dólares Y un bucanas De 12 años En 16 mil 32 dólares Ustedes que son los expertos Díganme en los comentarios Lo que si me estoy encontrando Increíblemente barato Es la corona De 350 mililitros La normal Está a 10 mil 800 La caja de 24 Salen como a 450 colones Cada cerveza Eso es menos de un dólar De hecho que hay un límite Solo se pueden comprar Dos cajas de 24 Por persona Me imagino que porque Es un buen negocio Si se pudiera comprar más Y en electrodomésticos También Ustedes sabrán Yo no estoy muy informado De cuánto puede valer Una refri Pero por ejemplo Una como esta Whirlpool Que está enorme La verdad Esta bicha Está un poquito más De mil dólares 600 mil colones Un coffee maker De 12 tazas En 10 mil colones 20 dólares Señora Para que se haga Todos los cafés Que usted necesita En la casa Y una freidora de aire De 3.8 litros Que ahorita son famosas Yo no la utilizo Pero sé que son famosas Está en 32 mil colones Son como 60 dólares Veo como que a Loncho Le están entrando ganas De juntarse Entonces anda Anda haciendo presupuesto Aquí En otro lugar ideal Esta es la Marina De Golfito Un lugar Demasiado Tuanis La verdad Demasiado agradable Aquí nos encontramos Gente que no le echa Agua al champú Hay un montón De yates Y un montón De embarcaciones Y este es el Golfito Literalmente Un golfito Y en toda esta zona Se ven delfines De hecho ahorita Es temporada de ballenas Hay un montón de cosas Super tuanis aquí Para venir a hacer En Golfito Como dato curioso Esta zona que ven por aquí Cuéntemele Loncho Esta zona que Esto es privado Entonces no se metan aquí No se metan aquí Para que no lo saquen Como a sus servidores En el próximo video Seguimos una ruta Un poco pegrilosa Hasta Pavones Un lugar que dejó atrás Un oscuro pasado Para ser uno de los paraísos Más increíbles Que tiene Costa Rica En la actualidad Espero que hayan disfrutado Este video Tanto como yo No se olviden De suscribirse Compartirlo Si les gustó Y nos vemos En el próximo video Pura vida Y besitos De alguien Que encontró Ofertones Miedo En Golfito Chau 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 Chau